¿Qué onda amigos Tenlovers? Yo soy Arturo y en esta ocasión les tengo un pequeño review y unboxing del Samsung Galaxy A70, uno de los celulares que en la actualidad ha tenido una buena recepción. Esto gracias a su increíble cámara y alto procesamiento. Así que, ¿están listos chicos? ¡Sí Capitán, estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí Capitán, estamos listos! Vamos a observar que viene con dos sellos de Samsung, validando que nuestro celular es original. Y adentro de la caja, contiene nuestro celular Samsung Galaxy A70, en color azul. Adentro de la caja, viene un adaptador de corriente, o famoso cubito. Unos audífonos, un pin de eyección, su cable USB tipo C, y una funda la cual está fabricada con poligretano termoplástico, el cual se caracteriza por su alta resistencia al desgaste, a la abrasión, al desgarre y tiene muy buena capacidad de motivación. Ya hablando más a fondo acerca del diseño de este Samsung, a primera vista podemos encontrarnos con su pantalla Infine TU Full HD Super AMOLED de 6.7 pulgadas. La cual tiene 1080 x 2400 píxeles, lo cual nos ayuda creando una gran experiencia visual y haciendo que tus contenidos cobren vida. Y dicha pantalla está dotada en la parte superior con una cámara frontal de 32 megapíxeles. En cuanto a seguridad, cuenta con reconocimiento facial, así como con el escáner de huella dactilar integrado en su pantalla. Aunque este es un poco lento, se compensa con el reconocimiento facial. En el lado izquierdo, tenemos la bandeja para introducirle a tarjeta SIM y microSD. A la derecha encontramos los botones de volumen, además del botón de encendido y apagado. En la parte inferior tenemos un puerto para audífonos Jack 3.5, un puerto de carga USB tipo C, y un micrófono adicional, así como el altavoz. Ya en la parte trasera nos encontramos con una de sus principales características del Samsung A70. Sus tres cámaras, de las cuales la principal cuenta con 32 megapíxeles. Luego tenemos una cámara de profundidad de 5 megapíxeles y 1.7 de diafragma. Y por último, con una cámara ultra wide de 123 grados y 8 megapíxeles. Con estas obtendrás niveles óptimos de brillo, saturación y mucho detalle a capturar cada momento, tal y como lo ven tus ojos. Dentro de su potencial, nos encontramos con un procesador Snapdragon 675 de 8 núcleos, con una RAM de 6 GB, almacenamiento de 128 GB y con una ranura externa para microSD expandible de hasta 512 GB. Sumado a que su capacidad de batería es de 4.500 mAh, esto nos permitirá usar aplicaciones durante todo el día. En resumen, podemos decir que el mayor atributo de este equipo es la cámara, lo cual es un punto excelente para todos los que aman hacer fotografías. Pero también podemos destacar su funcionalidad y buen rendimiento gracias a su batería y a su procesador. Así que, si necesitan un celular que le dure la batería todo el día y que tenga un buen rendimiento a la hora de usar distintas aplicaciones, el Samsung Galaxy A70 es una muy buena opción a un increíble precio. Y por último, si deseas adquirir este increíble equipo Samsung Galaxy A70, te dejo el enlace de compra en la descripción del video. Nos vemos en un próximo review y unboxing. Si te gustó este video, recuerda darle manita arriba y suscribirte al canal. ¡Hasta la próxima!